El ciudadano salmantino Javier Hernández Espinosa exige al gobierno del estado de Guanajuato que le sean entregados los libros de texto, los cuales asegura no inducen a temas que están siendo señalados por otros medios de comunicación y además permiten un adecuado acercamiento de los padres de familia a la educación de sus hijos. Pues más que nada que nos entreguen los libros de texto para los niños de primaria y secundaria, todas veces que es una mentira muy grande de que los libros estén mal o que estén tratando de meter el comunismo, el socialismo dentro de los libros, ya que lo que yo he encontrado al revisarlos es de que se puede uno adentrar como padre de familia más con los hijos para tener un diálogo. Hernández Espinosa refiere de manera positiva que los proyectos que contienen los libros de texto abonan incluso en la facilidad de diálogo entre padres e hijos, así como de profesores a alumnos, ya que algunos temas tabú como la sexualidad son tratados de manera adecuada, brindando la información que necesitan conocer los menores, evitando con ello algunos problemas derivados de una inadecuada educación, como los embarazos adolescentes. Pero los proyectos, yo le aseguro sobre todo en el tema sexual, que la madre de familia y el padre de familia van a tener un mejor diálogo con los hijos cuando les toque ver ese tema, ese proyecto, porque hay un tabú que tenemos los padres de familia, de que no sabemos hablar con los hijos de la sexualidad. Y lo importante es que también hablemos, por eso nuestra sociedad es así, tenemos niños de 12, 13, 14, 15 años ya niñitas embarazadas. No es posible eso porque los padres de familia no platican con los hijos. Yo creo que con estos libros van a tener un buen diálogo y van a poder aconsejar mejor a los hijos. Menciona que la discriminación en el país persiste y algunos partidos políticos son quienes continúan promoviéndola en algunos aspectos, pues no suelen acercarse a los ciudadanos y no permiten que los padres de familia tomen sus propias decisiones, sino que buscan la manera de interferir y posicionar a la población de forma conveniente para los mismos políticos que se oponen al cambio. Sinceramente, la discriminación en México continúa, y más de la sociedad alta para los de la sociedad baja. Esa discriminación ha sido muy grande en todos sus tiempos y creo que ahorita está más arraigada con este tipo de política que están llevando los partidos. En lugar de adentrarse con la sociedad, rechazan que un padre de familia opine en contra de lo que dice un partido político. Como padre de familia, afirmó su desacuerdo con la nula entrega de los libros de texto, pues en años anteriores jamás les habían pedido la opinión a los padres de familia y tampoco se había intervenido en su decisión, por lo que considera se están utilizando a los estudiantes como objeto político y no se están respetando sus derechos. Yo aquí sí estoy muy en contra de la Secretaría de Educación de Guanajuato, porque nunca a los padres de familia, como yo dije, tengo un niño en segundo año y nunca a los padres de familia nos han pedido opinión. Siquiera para decirnos, señores, en internet están los libros, consultenlos, véanlos. Si les apetece la lectura, léanlos, pero no, sino que se agarraron como político porque viene el cambio de gobierno para el año que entra y quieran agarrarnos como rehenes a toda la sociedad. En su caso, asegura que buscará la manera de que los libros les sean entregados porque considera que no permitir la entrega de los libros y promover su rechazo es anticonstitucional. Yo en lo personal quiero promover un amparo para que se me entreguen los libros, porque esto que están haciendo los partidos políticos y los gobernadores, oíganlo bien, los gobernadores es anticonstitucional porque los libros son constitucionalmente públicos y se deben de entregar a los menores de manera gratuita como así lo marca la Constitución. En este sentido, asegura que el gobierno del Estado de Guanajuato, liderado por Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, trunca la educación de los estudiantes al no permitir la entrega de los libros, además de que irrespeta los derechos constitucionales y humanos de los menores en cuanto al acceso a la educación. Se les está truncando y están violentando sus derechos constitucionales y sus derechos humanos además, que recuerden que el artículo 25 de la Convención de los Derechos Humanos, también México es parte de, y Guanajuato no puede ser la excepción, por eso exigimos que se nos entreguen los libros de texto. Finalmente, añadió que en la escuela donde sus hijos estudian fueron citados los padres de familia para hacerles la entrega de un escueto kit patrocinado por el propio gobierno del Estado, el cual describe como poco servible en comparación con los libros de texto, por lo tanto, exigen la entrega de estos últimos. Precisamente fui citado a la escuela para el registro de mi hijo y cuando ya estaba registrado lo que pasa es que nos iban a entregar un kit de cuadernos que da el Estado, pero ese kit no me llena, a mí me llena más los libros de texto que son necesarios para mis hijos. Para El Salmantino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero